¿Cómo están los gastos hoy en día en el país? 150 dólares, 380 dólares, 250 dólares, 50 dólares, 1000 dólares. Simplemente no llega nunca el agua. Con 50 dólares alimentan a 3, 4 personas. Eso es imposible de conseguir. Esos son colas de 2 o 3 días. Nadie paga por el sistema eléctrico del país. La salud en Venezuela es gratis, pero el servicio de verdad está grave. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante y muy importante seguramente para muchas personas porque estaban atentas a este video. Y es que como lo vieron en el título, hoy vamos a hablar acerca de cuánto cuesta hoy día vivir en Venezuela. Así es. Para los que no lo sepan, los pongo un poco en contexto. Yo tenía 5 años viviendo fuera del país. Recientemente, hace aproximadamente unos 6 meses, estoy de vuelta en mi país. Cuando pues creo contenido de este lado, voy a usar de base Venezuela. Y cuando toque crear contenido del otro lado del mundo, voy a seguir usando a Portugal de base. Y estos últimos 6 meses me ha dado para entender cómo están los gastos hoy en día en Venezuela. En todos los sentidos, en bienes y servicios. Y pues estuve de alguna u otra manera documentando todos mis gastos últimamente durante estos últimos meses para traerles este video y para que ustedes también entiendan cuánto cuesta vivir hoy en Venezuela. Ya sea para las personas que viven en el país y estén en otros estados y pues quieran averiguar más o menos cuál es el precio medio de alquileres, de gastos de luz, de agua, de transporte. O para personas que hayan emigrado hace algunos años, como era mi caso, y tienen de alguna u otra manera esa intriga de saber cómo están los gastos hoy en día en el país. Y estas personas que también están trabajando de teletrabajo, desde casa, por todo el tema de la pandemia y viven en cualquier otra parte del mundo y pues digan, mira, ahora que estoy trabajando desde casa, lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo y si voy a Venezuela y trabajo desde Venezuela, pues este video es para todas esas personas. Así que bueno, vamos a comenzar desde ya porque en este video vamos a hablar de todos los gastos, por lo menos todos los gastos básicos que representa vivir en un país. Ya sea cual sea, los gastos que necesitas para vivir, para comer, para divertirte, todo. Todo lo vamos a englobar en este video. Así que sí, como ya les dije, tengo seis meses viviendo aquí en el país. Ya van casi seis meses desde que regresé. Han pasado muchas cosas, me he tenido que adaptar a muchas otras, resolver problemas que antes era más complicado de resolver, que hoy en día ya hay más opciones y ya van a ver de qué les estoy hablando. Amigos, y antes de entrar en materia y hablar acerca de los diferentes costos que representa vivir en Venezuela, uno de esos gastos que vamos a estar tocando seguramente va a ser el tema de la comunicación. Que utilizar el teléfono fijo representa un gasto bastante importante porque las llamadas internacionales a través de un teléfono fijo siempre son muy costosas. Y aunque a veces puedes hacer llamadas de WhatsApp, si la otra persona no está conectada a internet, si no tienes una buena conexión, las llamadas siempre son un problema. Y es por eso que les vengo a recomendar una aplicación que llevo utilizando desde hace tiempo y se llama Yola. Yola es una aplicación que te permite hacer llamadas internacionales a cualquier parte del mundo y desde cualquier parte del mundo, desde donde te encuentres, a números tanto fijos como teléfonos móviles. Y lo mejor de todo es que es súper barato. O sea, a diferencia de cualquier otra operadora, a diferencia de llamadas internacionales, de teléfonos fijos, común y corriente, Yola te va a hacer ahorrar muchísimo dinero. Y además de eso, y una cosa interesante que tiene la aplicación Yola, es que cuando llamas a aquella persona del otro lado del mundo, pues le va a aparecer tu número de teléfono. A diferencia de otras aplicaciones, esto no sucede. Y lo mejor de todo de esta aplicación es que a la persona que estás llamando no necesita estar conectada a internet para recibir esta llamada. Si ustedes, al igual que yo, desean hacer llamadas internacionales, económicas, lo que tienen que hacer es obtener la aplicación a través del enlace que les dejo en la descripción. Y si además quieren obtener un bono súper agradable, solo tienen que utilizar mi código promocional Gabriel, que además es súper fácil de utilizar. Así que manténganse en contacto con sus seres queridos, incluso si están lejos. Ahora sí, veamos cuál es el costo de vivir en Venezuela. El primer gasto que yo creo que debemos tocar, y ya para entrar en materia, es el gasto del alquiler. El gasto de, pues, vivir en un apartamento, en una casa, en una habitación, dependiéndose al caso. Obviamente aquí en Venezuela todo depende de cada persona, porque sin duda alguna hay una gran cantidad de población que, pues, no les representa un gasto el tema de la vivienda en Venezuela, porque ya sea que tengan casa propia, ya sea porque también están viviendo en casa de un familiar, sea tu madre, sea tu padre, la casa de tus abuelos, porque esto es bastante común en Venezuela. O lo que es aún más común de construir un anexo, ya sea al lado, ya sea porque ampliaste la casa, o construiste en la parte de arriba aquellas personas que, bueno, su casa les permite construir hacia arriba. Esto es muy común de ver en Venezuela, y yo creo que en muchos países de Latinoamérica también. Y este es el caso de también muchos venezolanos. Y esto obviamente no les representa un gasto de alquiler mensual, pero sí que obviamente les representó en su momento la construcción de dicho lugar, de dicho espacio. Ahora, en este video yo voy a tratar el tema de los alquileres, porque no todas las personas obviamente tienen esta posibilidad o viven bajo esta modalidad. Por ejemplo, venezolanos que estén en el exterior, que ya estén viviendo por cuenta propia, volver al país no necesariamente, pues, van a querer volver a casa de sus padres, o a casa de sus abuelos, o vivir con alguien. Quieren vivir nuevamente independientes. Entonces, ¿cuánto van a gastar de alquiler mensual en Venezuela? ¿Cuál es el promedio de los alquileres hoy en día en Venezuela? Bueno, esto es un tema bastante complejo de resumir, porque todo depende de la ciudad, del estado, obviamente de si es un apartamento, si es una casa, si está amoblado, si no, en qué zona de la ciudad está, si está céntrico, en una zona popular. Y yo estuve haciendo una encuesta por mi cuenta de Instagram, que si aún no me sigues, pues, me puedes seguir, es gabrielherrera-bajo. En mi cuenta de Instagram, pues, les estuve preguntando durante varios días, durante varias semanas, ciertos gastos para que podamos, de alguna u otra manera, pues, entender los diferentes precios que vamos a conseguir en todo lo largo del país y poder sacar un promedio. Y, pues, les pregunté cuánto pagaban, pues, los que viven en Venezuela en el tema del alquiler y cuál era su caso, si era un apartamento, si era una casa, si era una habitación y de qué tamaño era. Y, pues, hubo infinidades de respuestas y, pues, yo saqué un promedio, bueno, un promedio bastante grande, porque va a depender de todos esos factores, pero mínimamente van a representar un gasto de alquiler de entre 50 dólares hasta 300 dólares. Allí estaba fluctuando el valor del alquiler. Así es, bastante grande la brecha, pero es que era dependiendo del estado. Por ejemplo, les pongo algunos ejemplos de las cosas que me estuvieron comentando para que ustedes tengan una idea según el estado. Bueno, lo tengo acá anotado en mi libretica y les digo así, por ejemplo, en Caracas como tal, un apartamento de dos habitaciones, alguien me comentó que estaba pagando 200 dólares. En la zona de Charallave, estaban pagando 150 dólares por un apartamento de tres habitaciones. En Miranda, estaban pagando 120 dólares, o están pagando 120 dólares por un apartamento de dos habitaciones. En las Mercedes, que es una buena zona de Caracas, una muy buena zona de Caracas, están pagando 380 dólares por un apartamento de 90 metros cuadrados. No es gigante, no es pequeño, es un tamaño bastante razonable. Y en una de las mejores zonas, por así decirlo, de Caracas, por lo menos de ese sector. En el Junquito, que es una zona pues ya más apartada, están pagando 50 dólares por un apartamento de dos habitaciones. Y es aquí cuando ven el estrecho margen que depende del lugar de donde están alquilando y de la zona. Obviamente también esto va a depender de si el edificio es nuevo o es viejo, o de si está amoblado o no, como ya les vengo diciendo. Pero fíjense que venimos hablando de valores de 200, 150 dólares, 300, a este apartamento de dos habitaciones en el Junquito por 50 dólares. También tengo un ejemplo de Los Teques, de la zona de Los Teques, donde están pagando 250 dólares por un apartamento tipo estudio. O sea, es una habitación, una sala comedor pequeña, con cocina y un baño. Eso es todo. 35 metros cuadrados aproximadamente. Y fíjense que está en 250 dólares. Ahora, en la zona de La Urbina, por ejemplo, están pagando 300 dólares de alquiler por un apartamento de tres habitaciones. Todos estos precios que les estoy dando es en base al mes, mensualmente. Por ejemplo, si me dijeron, y yo lo estuve viendo en varios comentarios, que una habitación, solo un cuarto, o sea, alquilar un cuarto en Caracas, cuesta de entre 50 a 60 dólares mensuales por una habitación. Y esto lo que va a incluir es que utilicen el baño y que puedan utilizar la cocina. Ahora, en ciudades diferentes a Caracas, que es la capital del país, por ejemplo, en Maracay, en Valencia, en Barinas, en estas otras ciudades y en estos otros estados, pues también me dijeron algunos precios. En Maracay, en la ciudad donde yo vivo, este es el ejemplo más caro de un apartamento que me dijeron aquí en Maracay y cuesta 550 dólares por un apartamento de tres habitaciones. Este es el precio más caro que llegaron a decirme en toda la encuesta de un alquiler y está aquí en Maracay. Ni siquiera estaba en Caracas. Fíjense que el de las Mercedes en Caracas estaba en 380 dólares y este estando aquí en Maracay, por más que sea la mejor zona, pues está bastante elevado de precio en relación a ese de las Mercedes. Ahora, en Palo Negro, una zona más alejada de la ciudad, una casa, este es un ejemplo de una casa porque también me dieron ejemplos de casa, está en 50 dólares una casa de tres habitaciones y este ejemplo de la casa pasó mucho de que las personas que me decían precios de casas siempre estaban mucho más baratas que los apartamentos, que los precios de los apartamentos y normalmente una casa es mucho más grande que un apartamento. En Santa Cruz, también una zona alejada de la ciudad de Maracay en el estado de Aragua, allí un apartamento de dos habitaciones están pagando 130 dólares. En Basiaragua, que es una zona residencial de la ciudad de Maracay, bastante céntrica, una zona buena para vivir, por así decirlo, es una buena zona y allí un apartamento de tres habitaciones están pagando 300 dólares. Lo que sí pude notar es que los precios de los alquileres aquí en Maracay están bastante elevados en relación a Caracas y lo pude notar y se los estoy dando como ejemplo. De verdad que me sorprendió esto, pensé que Caracas iba a estar mucho más costoso en general y que en ninguna otra ciudad iba a estar tan costosa como Caracas, pero pues vemos que no. Por ejemplo, en el estado Zulia, un apartamento de dos habitaciones están pagando 280 dólares. En Paracaibo como tal, en la ciudad de Maracaibo, me dieron un ejemplo de que están pagando por una casa en Maracaibo de dos habitaciones, están pagando 100 dólares. Ahora, en Valencia, en el estado Carabobo, están pagando por una casa, y esto sí me dejó sorprendido, 40 dólares por una casa de cuatro habitaciones, una casa enorme. Ahora, la zona de San Diego, ahí mismo en el estado Carabobo, están pagando por un apartamento de dos habitaciones, 150 dólares. Fíjense la diferencia entre ese apartamento y la casa en el mismo estado, pero obviamente en diferentes zonas. Ahora, también tenemos algunos ejemplos rápidos de La Guaira, están pagando por una casa, 60 dólares y de tres habitaciones. Fíjense eso, una casa de tres habitaciones, 60 dólares. En Barinas, están pagando por una casa de tres habitaciones, 30 dólares. Obviamente, Barinas es un lugar bastante retirado, por lo menos del centro del país, y pues, fíjense que los precios están absurdamente baratos en relación a lo que ya les he comentado anteriormente. Cabimas, cabimas, una casa en ese lugar está costando 100 dólares de dos habitaciones. En El Tigre, una zona también alejada del centro del país, está en 50 dólares un apartamento de una habitación. Si quieren alquilar un cuarto en el estado Apure, les va a costar 15 dólares. Así es, fíjense la diferencia, por ejemplo, en el estado Apure, de un cuarto en relación a alquilar un cuarto en la ciudad de Caracas que está entre 50 y 60 dólares. Es mucho más barato acá. Obviamente, pues, es una ciudad totalmente diferente, un estado totalmente diferente. En Lechería, donde estuvimos grabando el video de la ciudad más rica de Venezuela, allí, un apartamento de tres habitaciones, el precio medio está sobre 300 a 350 dólares aproximadamente mensual. Así que, bueno, estos son más o menos los precios que me estuvieron comentando las diferentes personas que participaron en la encuesta y que nos hace sacar un promedio bastante aproximado de cuánto van a gastar en el tema del alquiler. Así que, fácilmente, podríamos decir que en un alquiler van a gastar desde 50 dólares hasta 300 dólares, por así sacar un promedio. Yo sacaría un promedio medio en relación a estos dos montos de entre 50 a 300 dólares. Yo sacaría un promedio de unos 150 dólares y, pues, obviamente, que una persona quiera alquilar en un sitio céntrico de alguna ciudad conocida, más o menos va a tener que invertir unos 150, unos 200 dólares aproximadamente. Ahora, si lo que quieren es ahorrar dinero, pues, el tema de alquilar un cuarto, pues, va a ser la mejor opción. En el caso de Caracas van a gastar entre 50 y 60 dólares y en el caso de otros estados, pues, van a llegar a pagar 15, 20 dólares porque más o menos ese fue el precio de habitaciones, solo la habitación en otros estados del país. Así que, bueno, en relación a eso tenemos bastante ya un aproximado de cuánto se va a gastar en alquiler. Ahora, nada más no va a representar un gasto el alquiler de ese inmueble, sino que también van a tener que pagar, pues, el tema de electricidad, el tema del agua, del internet. Con respecto a esos servicios, pues, vamos a comenzar con la luz. La luz, un tema bastante complicado aquí en el país porque dependiendo del estado, de la zona donde te encuentres, de tu ciudad, pues, vas a tener que pasar, por ciertas dificultades con el tema de la luz. Porque, como les digo, dependiendo de la zona donde te encuentres, hay más fallas de electricidad que otras. Por ejemplo, yo aquí en Maracay, desde que estoy aquí nuevamente viviendo, solo he sufrido un par de veces con el tema de que se me vaya la luz eléctrica, o sea, que se me vaya el sistema de electricidad. Creo que lo viví dos o tres días y fue por muy corto tiempo, una hora aproximadamente, en el peor de los casos. Pero sí que hay estados en el país donde los sufren más a menudo y por más tiempo. Pero esto todo va a depender, eso, del lugar donde te encuentres. Lamentablemente, pues, el sistema eléctrico del país no está en su mejor momento. Sí que ha estado peor y no sabemos si más adelante va a empeorar más. Pero, pues, sí que está muy difícil el tema de la electricidad. Pues, no le hacen los mantenimientos pertinentes a todo el sistema eléctrico. Se van, pues, poniendo pañitos de agua tibia y, pues, se va resolviendo en la medida de que van surgiendo los problemas y no se ataca antes de que ese problema surja. ¿Y por qué es todo esto? Pues, no se invierte en el mantenimiento necesario y, además, y, además, no se cobra por el servicio porque el servicio de electricidad en Venezuela es, por así decirlo, gratis. Nadie paga por el sistema eléctrico del país. Esto son, pues, yo diría que malas políticas aplicadas y que, además, no se invirtieron los recursos necesarios en su momento para que todo esto no sucediera. Obviamente, estos son otros temas, pero, básicamente, es eso. Ahora, con el tema de la electricidad, como les digo, no representa un gasto porque no se cobra y, para las personas que pagan algo de electricidad o que tienen que pagar un monto de electricidad, es prácticamente nulo. Estamos hablando de un bolívar o dos bolívares que eso representa en dólares como unos 20 centavos de dólar aproximadamente por un gasto de luz mensual en cualquier hogar y en la mayoría de los casos la gente me hizo saber cuando pregunté acerca de esto que no pagan nada, que no les representa un gasto el tema de la electricidad. Así que, bueno, el tema de la luz es bastante complicado, no pagan nada, pero el servicio es bastante malo y, pues, hay lugares donde se sufre más, donde se sufre menos y donde no se sufre. Con referente al servicio de agua, el agua pasa algo muy similar a la luz eléctrica, pero aquí sí que hay lugares donde simplemente no llega nunca el agua, o sea, es que no se le ve pasar por la tubería. Entonces, estas personas tienen que optar por comprar cisternas de agua o ir a un lugar en específico de la ciudad donde cargan sus bidones o donde cargan agua para poder, bueno, salir de alguna u otra manera con el servicio de agua mensual. En el caso de las personas que necesitan comprar cisternas de agua, camiones de agua, como es mi caso, porque en la zona donde vivo aquí en Maracay, el agua regular de calle no llega regularmente, o sea, casi nunca llega o llega cada 15 días o una vez a la semana. De verdad que no cuento para nada con el servicio de agua que llega de la calle. Entonces, tengo que comprar cisternas de agua mensual. ¿Cuánto pago por eso? Un camión cisterna, en mi caso, yo pago 25 dólares. Y tengo que comprar dos cisternas mensuales porque somos dos personas y más o menos para que nos alcance y para que, pues, no nos falte mensualmente, compramos dos cisternas de agua. Siempre queda agua, pero si solo utilizáramos un cisterna, como que quedaríamos corto para el mes. Entonces, yo meto que mensualmente yo me gasto dos camiones cisternas y cada uno me cuesta 25 dólares. Y esto me alcanza, pues, para lavar ropa, para todo lo que es aseo y todo lo demás. ¿Ok? Como les digo, el agua como tal por parte del gobierno, pues, no cuesta nada. La gente también eso no le representa un gasto porque no pagan agua. Aquí creo que una de las cosas que también son prácticamente nulas en cuanto al gasto es el agua. y aquellos que llegan a estar pagando una mensualidad de agua, pues, también, pues, no les representa prácticamente nada. Son uno o dos bolívares igualmente, que eso serían unos 20 centavos de dólar, así que no entraría como que fijo. Pero sí que la gente tiene que resolver por otros lados de comprar agua potable en bidones de agua, comprar cisternas de agua, como les digo, o en el caso de algunas comunidades que tienen un pozo de agua, sobre todo en el tema de los edificios residenciales, a veces hay algunos edificios, no todos, que cuentan con pozo de agua y, pues, de allí obtienen el agua para no tener que comprar cisternas de agua. Ahora, en relación al internet, hoy en día el internet es primordial. Por ejemplo, para mí es algo básico, tanto como el agua como la luz, porque de eso depende mi trabajo para poder continuar llevándolos a ustedes estos videos que ven a través de mi canal de YouTube para poder subirlo, para poder enviarle el material a mi editora, para poder interactuar con ustedes, subir historias en Instagram, o sea, todo, todo mi trabajo se mueve en base al internet. Así que, el tema del internet es importante para mí y seguramente para muchas familias, porque yo creo que ahorita no existe persona o muy pocas que no tengan de alguna u otra manera relación con el internet o tengan la necesidad de utilizar internet. Hasta una persona con un teléfono móvil tiene internet en este momento. Ahora, ¿cuánto va a representar el gasto de internet mensual en la casa? Internet, hogar, residencial. Existen muchas compañías actualmente hoy día en Venezuela ofreciendo diferentes planes de internet. Yo voy a hablar de mi caso, el que yo utilizo actualmente y el que vengo usando desde que me mudé aquí a Venezuela nuevamente y es la empresa de FIBEX. Yo estoy usando FIBEX, me funciona bastante bien, ellos ofrecen un servicio de fibra óptica que el rendimiento es bastante bueno, ¿ok? A mí me ha servido perfectamente y tengo contratado pues una velocidad de 100 megabits por segundo. Esto pues representa un gasto mensual de unos 90 dólares al mes. Ahora, obviamente yo tengo contratado esa velocidad porque para mi trabajo necesito una excelente conexión para hacer todo más rápido, para subir el contenido más rápido a YouTube porque son materiales que pesan mucho y necesito como un internet un poco por encima de la media de lo que necesitan las personas normalmente en su casa para poder trabajar cómodamente. Ahora, con 50 megabits por segundo realmente es un internet suficiente para una residencia, para un hogar, para simplemente, bueno, utilizar Netflix, utilizar YouTube, WhatsApp, para que se conecten diferentes equipos y 50 megabits es más que suficiente. Ahora, ¿cuánto cuestan 50 megabits? Pues les va a costar mensualmente a través de esta empresa donde yo tengo experiencia 40 dólares mensuales. Sé que hay compañías en otros estados donde quizás ofrecen un servicio un poco más barato, hay otros estados donde ofrecen un servicio mucho más caro, en Caracas sé que el servicio de internet varía demasiado, lo puedes conseguir más caro de lo que yo estoy pagando y por muchísima menos velocidad, así que todo depende de la empresa con la que contrates el servicio y pues la velocidad pues que vayas a necesitar. Hay internet mucho más baratos, por ejemplo, el que ofrece la compañía estatal CanTV, pero esto varía demasiado porque hay personas que me dicen que el internet de CanTV le funciona bastante bien y tienen de velocidad 10 megabits por segundo, hay personas que me dicen que CanTV no les funciona muy bien que digamos y no les resulta pero en ese servicio de internet sé que tengo entendido que es muchísimo más barato, no sé cuánto llegarán a pagar por el servicio de CanTV pero sí sé que es mucho más barato a 40 dólares que van a pagar por 50 megabits por segundo, creo que CanTV está en aproximadamente creo que 10 dólares por 10 megabits o 5 dólares pero esto pues va a depender de la zona donde estén y que si funcione o no funcione, así que yo le voy a poner los 40 dólares al mes por un internet que funcione porque aquí los valores que yo les voy a estar hablando es acerca de servicios de productos pues que no vayan a pasar por así decirlo trabajo que vayan a trabajar bien que se vayan a alimentar bien que vayan a estar en una zona confortable sin lujos pero tampoco como que pasando trabajo ¿ok? ahora con referente al internet móvil que hoy en día también es muy básico estar comunicado cuando andas en la calle tener servicio de llamada telefónica de internet móvil y todo eso miren para el servicio de internet móvil en mi caso yo estoy pagando por 20 gigas mensuales que es muchísimo para una persona promedio porque con 10 gigas una persona común más que suficiente pero en mi caso yo estoy pagando por 20 gigas 15 dólares así solamente estoy pagando eso y además me trae llamadas mensajes de texto que eso uno prácticamente no lo usa pero si incluye todo lo demás mensajes de texto llamadas telefónicas y todo lo demás ahora si ustedes no quieren poner 20 gigas porque les parece una exageración pueden también utilizar un plan de 10 gigas que les cuesta 5 dólares al mes o sea se van a ahorrar 10 dólares por un plan de 10 gigas que más que suficiente seguramente les va a alcanzar así que podríamos agregar como gasto vivir en Venezuela de telefonía móvil 5 dólares por 10 gigas de internet mensual ahora otra cosa importante que muchos de ustedes seguramente están ansiosos de saber es cuánto se gasta actualmente en comida en el supermercado en hacer la compra del mes para comer en Venezuela bueno yo también les estuve preguntando por mi cuenta de instagram hice una encuesta a ver más o menos cuál era el promedio de cuánto gastaban las personas dependiendo de la zona también dependiendo del lugar donde iban a comprar y todo eso en referente al gasto mensual de comida y es así mucha gente pues me dio diferentes opiniones hay pues casos extremos de gente que con 50 dólares alimentan a 3 4 personas y me parece de verdad admirable que personas con un presupuesto tan bajo realmente es un presupuesto muy bajo para 3 o 4 personas puedan vivir mes a mes de verdad es admirable eso y a la vez lamentable que muchas familias pues tengan que restringirse seguramente mucho en su presupuesto mensual por toda la situación que se vive en el país en comprar comida y como que ver muy bien con una lupa qué es lo que están comprando y dónde lo compran para que ese dinero les alcance mes a mes hay personas que pues me dijeron también que tenían 100 dólares y comían 3 o 4 personas pero lo más común que me decían y es un presupuesto medio que yo saqué este presupuesto que les voy a decir mensual que saqué en base a una estadística de todo lo que me dijeron en esa encuesta y más o menos yo también como lo veo cuando he tenido que ir a comprar cada 15 o mensualmente dependiendo de cómo vaya a estar en ese mes de los precios de la comida pues ese presupuesto es en base a comprar comida no con lujos pero tampoco con restringirse demasiado una compra normal ok una compra sin lujos sin restringirse mucho una compra media y yo saqué un estimado de que por persona se gasta mensualmente en Venezuela de comida unos 100 dólares aproximadamente obviamente este presupuesto pues puede incrementarse o disminuirse dependiendo de los productos que ustedes compren y lo que estén acostumbrados a consumir pero yo diría que unos 100 dólares por persona es un presupuesto bastante bueno bastante allegado a la realidad de lo que necesita una persona hoy día en Venezuela para alimentarse de una buena manera sin tener que pasar necesidades obviamente que esto si lo ponemos a 150 dólares pues genial pero para poner un presupuesto medio de una realidad media necesitan las personas 100 dólares mensuales en mi estimación en mi caso particular de estudio eso fue lo que más o menos saqué la cuenta porque imagínense que sean una familia de unas 4 personas 4 personas 400 dólares en total suponiendo 100 dólares por persona se hace un buen mercado y cuando ustedes por ejemplo van a hacer un mercado para varias personas siempre rinden más que por ejemplo tener un presupuesto de 100 para una sola persona porque puedes comprar cosas al mayor que siempre cuestan un poco más baratas obviamente que esto también depende de cada persona de cada familia de cada presupuesto porque hay personas que también me dijeron que eran una familia de dos adultos y tres niños y gastaban mil dólares o sea esto también como le digo va a depender de cada familia hay familias que con 400 dólares gastaban para dos personas o sea todo variaba demasiado dependiendo de la persona pero sacando una estimación media de lo que más me comentaban pues llegué a la conclusión de que más o menos son unos 100 dólares por persona esto va a depender de cada persona si me gustaría que me vayan dejando en los comentarios cuáles son tus gastos de todo lo que hemos hablado al final del vídeo me gustaría que me pusieran un comentario decir yo gasto en luz tanto en agua tanto en mercado tanto en alquiler tanto y así todos nos nutrimos en estos comentarios porque es la mejor forma de también los demás puedan ver una realidad a través de personas que lo estén viviendo en este momento porque viven en Venezuela otro gasto importante a mencionar es el tema del transporte de trasladarse de un lugar a otro ir a tu trabajo ir a pasear en general el transporte y pues realmente en la ciudad de Caracas por ejemplo el tema del transporte en relación a una camionetica al metro son bastante económicos el funcionamiento pues todo depende no es del todo bueno el metro de verdad tiene bastantes deficiencias no funcionan las escaleras eléctricas por ejemplo hay más usuarios que a lo mejor vagones disponibles y pues llega a colapsar en momentos del día por ejemplo también no existe aire acondicionado en el metro entonces también este precio va en relación al servicio que vas a obtener pues es lo mismo que hemos hablado con relación al agua con relación a la luz son pues cosas que prácticamente son regaladas pero que no tienen un buen desempeño un buen servicio por así decirlo entonces si tú utilizas o vives de utilizar el metro una camionetica de verdad el gasto es mínimo estamos hablando de unos miren es que por ejemplo por un pasaje de metro cuando lo cobran porque normalmente no lo cobran pero ahí está el resultado puede costar no sé un centavo de dólar diez centavos de dólar depende de cómo esté la economía en ese momento y pues en el tema de la camionetica también diez centavos de dólar o así más o menos les estuve hablando en ese vídeo y más o menos ustedes vieron esos precios en el momento cuando también lo pagamos exactamente el precio por ejemplo de la camionetica era de 800 bolívares o 800 mil bolívares de los viejos eso es más o menos unos 17 centavos de dólar y suponiendo que tengas que agarrar dos camioneticas diarias para ir a tu trabajo para ir y para devolverte pues eso les va a representar un gasto de unos 10 dólares aproximadamente mensual eso en el caso que tengan que agarrar dos camioneticas hay gente que llega a agarrar cuatro camioneticas porque tiene que hacer un intercambio un transbordo y necesitan dos camioneticas para ir y dos camioneticas para venir entonces son cuatro camioneticas al día que utiliza y eso ya incrementaría el costo mensual del transporte público en 20 dólares entonces vamos a suponer ese caso de que utilicen camionetica que utilicen metro vamos a suponer un gasto mensual de unos 20 dólares aproximadamente de entre 10 a 20 dólares de gasto ahora en el caso de las personas que tienen vehículo particular con el tema de la gasolina pues es así con el tema de la gasolina regulada pues yo ni lo voy a incluir aquí porque eso es imposible de conseguir esos son colas de dos o tres días y prácticamente o muchas de las personas que hacen esa cola es luego para revender la gasolina obviamente hay sus casos de las personas que simplemente necesitan ese ahorro de dinero y hacen su cola para poder obtener esa gasolina subsidiada pero lo más normal de tu echar combustible cómodamente hoy día en Venezuela es las gasolinas de precio dolarizado y ese precio dolarizado está a 0.50 centavos de dólar por litro de gasolina esto quiere decir que tú si vas a llenar un tanque medio o promedio de 50 litros te vas a gastar unos 25 dólares aproximadamente de combustible solo en un tanque ahora cuánto te vas a gastar mensualmente todo depende del uso que le deja al vehículo del ahorro que tenga ese vehículo de si necesitas tres o cuatro tanques de tu vehículo mensual para poder ir y venir a los diferentes sitios que necesitas así que tienen que tener en cuenta que 0.50 centavos de dólar por litro de gasolina van a gastar y luego ya ahí sacan ese promedio de cuántos litros utilizan ustedes de gasolina mensual y ya ahí pues van a obtener el gasto mensual ya obviamente apartando el hecho de que tener un vehículo particular pues le va a representar un gasto de mantenimiento de cambio de aceite que un cambio de aceite por ejemplo promedio les va a salir en unos 30 dólares por ejemplo mantenimiento en general del vehículo si van a necesitar cambiar un caucho si van a necesitar comprar una batería todo esto depende pero obviamente que esto va de la mano de la necesidad o del requerimiento que tengas en ese momento ahora otro tema importante a destacar es el tema de la salud cuánto me va a costar por ejemplo ir a un hospital en Venezuela bueno esto también va de la mano con el agua con la luz con todos estos temas de que no se paga no se paga porque la salud en Venezuela es gratis pero el servicio de verdad está grave porque el sistema de salud en Venezuela está pasando por una situación bastante crítica no es que no estén trabajando los hospitales pero no están trabajando en su mejor capacidad de verdad que los insumos pues son a veces insuficiente dependiendo del tipo de enfermedad que sufre la persona pues se lo ve más complicado que otras y de verdad que este tema yo creo que es muy conocido por todos los venezolanos es bastante conocido el tema de la salud en Venezuela está bastante delicado es un tema del que hay que prestar muchísima atención y yo espero que este tema así como otros temas se han conseguido mejorar en el país el tema de la salud se le preste bastante importancia bastante atención que mucho lo necesita el país así que bueno este tema de la salud pues no va a representar por así decirlo un gasto pero pues van a tener un sistema de salud bastante deficiente así que si se les llega a presentar el caso de tener que asistir a algún centro médico y necesitan que los atiendan porque sí y necesitan que tengan todas las medicinas y todos los aparatos que necesitan pues la mejor opción en este caso actualmente en Venezuela no son los hospitales lamentablemente sino que van a ser las clínicas pero obviamente el 95% o más de los venezolanos y esto lo quiero aclarar no tiene la capacidad de asistir a una clínica pero en caso de que lo tengan que hacer cuánto les va a costar una clínica solamente en el tema de emergencias ustedes para recibirlo y se los digo con propiedad porque tuve la necesidad de tener que ir a una de emergencia les va a costar sólo la admisión porque los atiendan en emergencia 100 dólares y en ese caso en esa oportunidad la persona necesitó de suero un analgésico y de hacer un examen de sangre y un TAC esas cuatro cosas repito suero analgésico inyectado un TAC y exámenes de sangre y obviamente la evaluación normal de un médico para revisarte cómo estás de respiración tu tensión ese tipo de cosas eso pues tuvo un costo de 207 dólares ok 207 dólares más los 100 dólares que ya se pagó por admisión en el caso de que fue una emergencia así que el gasto de la medicina actual en Venezuela es tan caro como en cualquier otro país cuando vas a ir a un médico particular cuando vas a ir a un médico privado así que la mejor opción en Venezuela creo yo es estar asegurados para las personas que tengan la capacidad de asegurarse y pues es yo creo que la opción más viable ahora algo que va de la mano es el tema de los medicamentos cómo están los precios de los medicamentos hoy día en Venezuela afortunadamente muchos medicamentos que antes escaseaban ahora se consiguen en el país por todo el tema de que están trayendo muchos medicamentos importados se ha mejorado de alguna u otra manera el tema de los medicamentos de la falta de medicamentos que había sí que hay medicamentos que hacen falta sobre todo para este tema de la pandemia y que vamos a estar claros que a nivel mundial también hacen falta en otros países por el tema de que pues estamos viviendo una pandemia y así como ha sido deficiente a nivel mundial el tema de vacunarse porque no hay suficientes vacunas para todos los países al momento del que lo necesitan pues así ha estado el tema de los medicamentos necesarios para atender pues la enfermedad como tal pues el tema que conlleva hacer un tratamiento para las personas que están sufriendo la enfermedad que están sufriendo por la pandemia y pues se complica aún más pero en relación a otros medicamentos que por ejemplo antes faltaban como medicamentos tan simples como los sartán para la atención o medicamentos de algún otro tipo ya se consiguen en Venezuela y precisamente pues estuve investigando en algunas páginas de farmacias aquí en Venezuela y por ejemplo la caja de los sartán potásico está en unos 3 dólares aproximadamente por ejemplo una pastilla para el dolor de cabeza les puede costar una caja 4 dólares una pastilla para el resfriado común está en aproximadamente unos 2 dólares y medio un alcohol una botella de alcohol de medio litro está también en unos 2 dólares 60 una caja de pastillas para la alergia como la lora tadina está en 87 centavos de dólar entonces más o menos para que ustedes vayan viendo un aproximado de cómo están el tema de los medicamentos ahora habiéndoles dicho el tema de los medicamentos yo creo que esos serían los gastos básicos mensuales básicos básicos que cualquier persona va a gastar en cualquier parte del mundo o que necesita para conocer el costo de vida en cualquier país son estos gastos básicos ahora siempre es bueno agregar alguno que otro gasto pues común que también a veces se presenta como por ejemplo si tienes una mascota cuánto te va a costar un veterinario cuánto te va a costar una consulta y por ejemplo una consulta para un veterinario te va a costar aproximadamente unos 10-15 dólares si es una emergencia te va a costar unos 20 dólares ahora en cuanto al ocio por ejemplo de ir a cenar a cualquier lado aquí en Venezuela hoy día si es en un sitio por así decirlo medio que es bonito un sitio así de moda te puede costar una cena para una sola persona o sea un plato de comida te puede costar entre 10 a 15 dólares aproximadamente dependiendo del lugar dependiendo de lo que compres o sea todo todo a depender de eso ahora una cena también mucho más sencilla en la calle que simplemente ah bueno vamos a ir a comer a la calle un perro caliente o una hamburguesa callejera te puede costar desde un dólar hasta cinco dólares si lo quieres como que más así burreado como decimos aquí pero sí que simplemente si quieren salir a comer a la calle hay lugares que por un dólar te venden dos perros calientes con papas fritas más o menos eso es lo que van a gastar en una cena sea que tengan un presupuesto muy bajo o que tengan un presupuesto medio también hay sitios donde van a gastar muchísimo más dinero pero aquí estamos hablando de gastos medios medios bajos ok ahora con el ocio también pues podemos incluir el gasto de un cine que es algo básico que puedes ir una vez al mes al cine ¿cuánto van a gastar para ir? pues aproximadamente unos 7 dólares contando con el costo de la entrada ok que el costo de la entrada van a ser unos 4 dólares aproximadamente y con el tema de un refresco con cotufas te puede costar unos 3 dólares eso también como para tenerlo en cuenta en el tema del ocio cuánto van a gastar simplemente en una salida de cine ahora yo creo que ya básicamente estuvimos hablando de los servicios básicos de todos los precios que necesitan saber acerca del costo de vida aquí en Venezuela yo sé que seguramente me están faltando muchos otros habrán personas que quieren incluir ciertos gastos ciertas cosas que le parecen importantes pero yo quise hacer un vídeo muy básico acerca de gastos muy básicos para que la gente tenga una idea cuánto es que va a gastar mínimamente por lo básico sin lujos pero tampoco pasando gran trabajo y yo creo que estos gastos que estuvimos hablando nos va a dar una buena perspectiva si obviamente quisiera que me dejen en los comentarios cuánto gastan ustedes ya sea que vivan o no en Venezuela cuánto les representa sus gastos mínimos mensuales yo por ejemplo en el caso de Portugal todos mis gastos básicos yo normalmente los cubro con unos 800 euros aproximadamente 850 euros y pues allí está incluido todo de gastos de agua de luz de alquiler de todos los gastos básicos que estuvimos hablando ¿ok? así que yo resumiría este vídeo que un venezolano para poder vivir bien sin pasar necesidad sin darse lujos teniendo una vida normal tomando en cuenta que para una persona este gasto este valor que les voy a dar es para una persona y tomando en cuenta que el alquiler lo estoy promediando en 150 dólares pero que puede ser 50 dólares porque conseguiste una casa como la que está pagando mucha gente en 40 en 50 dólares pero vamos a suponer un gasto de 150 dólares en el tema del alquiler vamos a suponer el gasto de 100 dólares mensuales en la comida vamos a meter el gasto de la luz que es prácticamente nulo 20 centavos de dólar el agua le voy a meter 25 dólares porque ponte que necesites un camión de agua por ser una sola persona unos 20 dólares para comer de ir a cenar a la calle por lo menos una vez por semana vamos a suponer que vas una vez al mes al cine vamos a suponer también que el tema del transporte vas a usar pues el transporte público y vamos a poner que vas a gastar 20 dólares en transporte público también vamos a promediar el tema del internet un internet básico de fibra óptica de 40 dólares al mes uno de 5 dólares para la telefonía fija y todo esto que ya estuvimos hablando pues nos va a representar un gasto de aproximadamente 370 dólares mensuales ok obviamente que no se me vayan a alarmar mucha gente dirá que es mucho dinero para lo que gana la gente pues sí es mucho dinero para lo que gana un venezolano promedio aquí en Venezuela es muchísimo dinero es una gran diferencia en relación a lo que realmente necesita una persona para vivir por así decirlo cómodamente en Venezuela versus lo que gana ok eso está totalmente claro no lo pongo en duda porque ya también estuvimos realizando un video acerca de cuánto ganan los venezolanos mensualmente y eso es un video de los que les hice llegandito aquí a Venezuela donde mucha gente me decía que simplemente ganaban 80 dólares al mes 90 dólares al mes 100 dólares al mes eso en el caso más común pero habían casos extremos de personas que estaban ganando 2 dólares al mes entonces obviamente que tengo claro que este monto pues está muy elevado en relación a lo que gana un venezolano no estoy diciendo para nada con esto que pues así vive todo el mundo no aquí estamos sacando es pues el gasto necesario para vivir de una manera cómoda en Venezuela y que ustedes sepan cuánto se necesita ok no estoy diciendo que esto es lo que gana la gente no estoy diciendo es lo que necesitan ok pero este gasto se puede incrementar mucho porque tendrían que agregarle fácilmente unos 100 dólares más a este presupuesto si tienen vehículo particular solo en el tema de la gasolina así que bueno esto sería un monto pues básico normal y que ahí sí se va a incrementar dependiendo de sus necesidades particulares si me gustaría saber en los comentarios qué les pareció este monto si coinciden conmigo en ese monto si lo incrementarían un poco si lo disminuirían un poco en relación a su pues particular experiencia y pues me gustaría saber todo eso en los comentarios además de que me coloquen allí pues sus gastos mensuales para uno tener más o menos una idea y que los demás nos podamos nutrir de sus experiencias en relación a eso amigos no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo también me pueden seguir por mi cuenta de instagram que es gabrielherrera barra baja amigos desde aquí desde maracayo venezuela me despido nos vemos en un próximo video bye bye se les quieren aplausos chau